Realmente déjame, amigo joven periodista, darle un saludo, desearle prosperidad y seguramente con grandes proyectos. Espero de que se cumplan en el presente año. Y bueno, con respecto a la pregunta, ciertamente nosotros estamos en una etapa de lo que es la legalización. Ya hemos hecho la legalización de nuestro sindicato, ahora viene la legalización de lo que es nuestra junta directiva porque ha habido renovación de dirigentes tanto provinciales como regionales y nosotros estamos en esa legalización. Pero para este periodo 2018 tenemos grandes proyectos. En este mes de enero y febrero vamos a estar convocando a elecciones para elegir la junta directiva de la provincia Mariscal Nieto, donde no se ha elegido. Después vamos a estar también convocando a cursos de capacitación en beneficio de los maestros. Del mismo modo vamos a estar emprendiendo lo que es este proyecto, un maestro, un ladrillo, a fin de que podamos reconstruir nuestro local sindical que se encuentra totalmente abandonado, está en ruinas. El objetivo es reconstruir o construir un nuevo local donde podamos hacer nuestras reuniones y donde podamos también los maestros puedan reunirse libremente. Son proyectos que los vamos a ejecutar ahora en enero y febrero y desde el primer día de clases, cuando ya el maestro esté de vuelta a su centro de trabajo, vamos a estar visitando institución por institución, vamos a visitar hasta la última institución educativa de toda la región, vamos a viajar a Ichuña, a Ubinas, a fin de fortalecer, renovar lo que son las juntas directivas de cada institución, a fin de que nuestra organización no solamente pues tenga renovada o fortalecida su dirigencia regional, sino también en cada institución educativa. Son proyectos que vamos a ir trabajándolo poco a poco con el equipo que me acompaña, con la dificultad de que tenemos, de que nuestra región y su topografía pues es variada y tenemos que visitar pues hasta los últimos rincones de la región Moquebó. ¿Hasta el momento cuántos integran en el subtermo Moquebó? Tenemos un padrón de afiliados que oscilan a los 1.550 afiliados. Son profesores de toda la región, como decía, de Hilo, de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro. Y esta relación o esta cantidad de afiliados se ha visto renovada con estas últimas elecciones. Creo que hemos acertado cuando hemos dicho un voto, un maestro, un maestro, un voto. El maestro ahora se siente que ha sido consultado, el maestro se siente que ha elegido sus representantes y que no pues ha sido elegido entre gallos y medianoche. Y por eso creo que hay un agradecimiento a todo el maestro que ha participado y del mismo modo pues le auguramos a todos los profesores una prosperidad renovada en este año 2018. La profesora Marisol Loantiveros, ¿ella continúa como subvencionado dirigente del SUTEP o ya hay dos sindicatos? Mire, de acuerdo a la ley de organizaciones sindicales y la negociación colectiva, hay libertad de la organización, de formar organizaciones sindicales. Nosotros respetamos a las demás, no podemos hablar del resto. Más bien, creo que a partir de la fecha nosotros vamos a hablar de lo que hacemos, de nuestra organización. Nosotros no tenemos la necesidad de colgarnos de otros sindicatos, más bien de lo que tenemos nosotros que colgarnos de lo que nosotros hacemos. En vista de eso, nosotros vamos a tratar de hablar de lo mínimo de otros sindicatos con el respeto que se merecen y más bien vamos a reforzar nuestra organización y las actividades que tenemos pues para el presente año. ¿Ustedes tienen un representante a nivel nacional? Legalmente todavía porque estamos en esto de formalizar lo que es la FENATEP, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, pero tenemos ya finiquitando lo que son los estatutos y yo pienso que en este mes de enero ya vamos a tener una representación nacional legalmente reconocida por el Ministerio de Trabajo.